¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la primera recomendación es juega rápidas Ok, no nada de esa mamada de que no, que rápidas por un noob y la mamada No, o sea, si tú estás jugando solo, te recomiendo jugar rápidas ¿Por qué? Porque es más rápido, o sea, no vas a estar buscando equipo Y no te vas a estar tapando con equipos completos que van a estar bien organizados A lo mejor si tú eres de esos güeyes que te gusta jugar con la Nasher, ellos pueden estar organizadísimos Y te lancerean y todo ese pedo y te lleva la chingada Ok, así que mi recomendación es que juegues partidas rápidas o públicas o no sé O sea, no las igualadas, no las ranqueadas Ok Bueno, el siguiente punto es cúbrete solo ¿A qué me refiero con esto? Este, juega como si realmente estuvieras jugando solo Como si no tuvieras equipo, o sea, ni siquiera robots ¿Por qué? Porque nunca debes haber hecho que un güey va a hacer algo Ok, este... ¿A qué me digo? Si tú piensas que te vas a ir por acá y el otro güey se va a ir por el otro lado a rodear Y le van a hacer sandwichón A los enemigos, pues claro que no Luego ese güey no hace nada Te matan y luego te molestas Así que juega como si estuvieras jugando solo Ok Nunca des por hecho algo Este, no esperes que alguien más haga algo por ti Este, si lo hace, pues bien Y si no, pues ni pedo Por eso te digo, cúrate solo, ¿no? El siguiente punto es cuida tus muertes ¿A qué me refiero con eso? Generalmente cuando estás jugando solo En Gears of War se da mucho lo que es la ratería O el... Ya saben ustedes Que derribas a alguien y bueno, lo matan Otro güey y te robó la muerte prácticamente Generalmente Siempre roban O sea, son muy pocos la verdad Los que no roban Pero si hay uno que otro que te resuelta tus muertes Pero bueno, siempre trata de matar de cerca Con la nager O porque trata de no usar mucho el rifle Si estás jugando solo Al menos que estés en un área Donde estés completamente Lejos de otras personas Ahí sí te lo recomiendo Este... Y a esto que voy Igual Este punto se irá mucho con el Con el de cuidar tus muertes Ok Es el trate de agarrar Todas Pero todas las armas posibles Que puedas en el mapa Ok Peléate todo ¿Por qué? Porque para empezar Como no te conocen Los de tu equipo No te van a dejar nada O sea, no vayas a creer Que ay, déjenme el sniper Y vas a ir tú Llegar súper tarde Y te lo van a dejar O igual las granadas Boomer, digger Lo que sea Ok Date a ganar Sobre todo ves siempre Por el arma que sepas mejor usar ¿No? Que sepas mejor usar No Que mejor sepas usar Perdón Y en este caso Siempre voy por las granadas O las armas fuertes Ya que no soy muy bueno Con el sniper y todo eso Siempre trato de venir Por estas armas Y bueno Estos me van a ayudar A tener un mejor ratio de muerte Y pues como estoy jugando solo Prácticamente las armas Van a ser tus compañeras En la partida Así que es recomendable Agarrar Todo tipo de armas Mientras más Mejor Vean Yo aquí agarré las granadas Subí Me cubro Y bueno En esta parte van a estar viendo Que voy a estar jugando Con el martillo de lava Porque es un arma Que me gusta mucho Y bueno Obviamente pego granadas Aplicando el otro punto De cuidarme solo Sé que nadie me va a currir la espalda Sé que nadie va a querer Quedarse a A ver que nadie me llegue Mientras yo mato con esto Porque no van a estar perdiendo su tiempo Porque estoy jugando solo Y no tengo equipo ¿Ok? Y en el peor de los casos En el peor de los casos Si te empiezan a robar tus muertes Insaciablemente No solo te quejes Ni pedo Ya saben que Como dice el dicho Si no puedes contra ellos Úneteles Empieza a robarte todo lo que quieras Eh Van a decir No es que Claro se robar está mal Bueno pero si te roban Creen que ellos no se van a detener A decir No pues es que tú eres muy honesto Y no te voy a robar No te van a seguir robando Así que si te empiezan a robar Y ves que es Adrede y pasa muy seguido Eh Pues roba ¿No? Roba 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 todo lo que puedas Y bueno espero que les haya gustado El gameplay Este Es un gameplay En una partida rápida Como se Podrían observar Traté de agarrar Las mejores amas posibles Apliqué casi todos los consejos Que les acabo de decir Porque es generalmente Lo que yo hago Eh Cosa muy distinta Esto Es cuando están jugando Solos Por eso en el título Es como jugar Siendo un lobo solitario En Gears of War 3 O una mierda Si le voy a poner Y recuerda que si te gustó El video O has aplicado Alguno de estos consejos O tienes algún otro consejo Que le puedan servir A las demás personas Déjalo en la caja de comentarios Y también recuerda Dejar tu like Y tu favorito Si en ese caso Te gustó mucho el video También decirte Que me puedes seguir En las redes sociales De Facebook y Twitter Ahí es donde siempre Estoy en contacto Con la gente Ahí publico cosas Aparte que no sean Mis videos O cuando hay noches de fans Eh De reclutamiento Para el clan Que muchos preguntan O cuando van a ver Open lobbies Y todo ese pedo ¿Ok? Yo fui MK Krauser Les dejo el gameplay Estén para que lo terminen de ver Y nos vemos Hasta la próxima Chau Estamos presenciando los estertores de la humanidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!